Buenas noches a todas y todos. En estos días, varias celebraciones. Se celebran 10 años de la reforma de la salud, 10 años de la descentralización de ACE, 10 años de la recuperación del Hospital Español y 10 años de la inauguración del Hospital de Ojos José Martín. Es decir, 10 años de completar accesibilidad y cobertura de atención en salud, 10 años de fortalecer el sistema de salud y en particular el sistema público, 10 años de garantizar la salud como un derecho y no con la mercancía para quien pueda pagarlo. Como para no celebrarlo, los más jóvenes se preguntarán cómo era antes, qué sucedía antes de la reforma de la salud, cómo era antes de la operación Milagos. Y era una salud para quien podía pagarlo. Y hospitales con cárcel y con prestaciones limitadas para los pobres, que eran además la mayoría del país y que no tenían derecho a la salud, sino algún tratamiento para ciertas enfermedades. Y por supuesto, no tenían derecho a verlo. Si era un rotador de una patología causante de ceguera por evitarle que fuese, no tenían derecho a verlo. Pensar que a quienes discuten, si hay o no una década ganada, que le pregunten a aquellos que no veían la cara de sus hijos y sus nietos y recuperaron el derecho a verlo. Que se lo pregunten. Claro que hay una década ganada, una década de derechos. 75.000 uruguayos son privados de ello. También es cierto que recuperar este derecho implicó una decisión política del gobierno local y contundente, que no duró un instante y que no se permitió que los intereses de poco fueran el detrimento de todos. En ese camino hubo resistencias, pero hubo también voluntades y firmeza. No solo del presidente de la República y del Ejecutivo. Y aquí tenemos hoy representantes de aquel Ejecutivo al que agradecemos y reconocemos. También vayan dichos reconocimientos a aquellos primeros equipos que se pusieron al frente. Vayan dichos reconocimientos en el nombre del primer director del Hospital de Ojos, el doctor Yamando Bermúdez y la entonces directora del Centro Hospitalario del Norte, Oztetra Sandra Menotti. Más allá de la firmeza de algunos compatriotas, no hubiera sido posible sin la solidaridad del gobierno y del pueblo cubano. Que no duraron ni un instante en socorrerlos. Al inicio los uruguayos viajaban para ir a ordenarse a Cuba. Luego, la instalación de las sucesivas brigadas cubanas en el Hospital de Ojos para formar técnicos uruguayos y trabajar juntos. Enseñarnos para tener nuestros propios profesionales. Y no solo en el Hospital de Ojos, sino trabajando en pesquisas a lo largo y ancho del país. ¿Cómo no reconocer tanta generosidad? Es así que los uruguayos homenajeamos y agradecemos profundamente a nuestros hermanos cubanos y a quien fue el comandante en jefe Fidel Castro, promotor de esta solidaridad. Por eso esta historia de 10 años no es solo una historia de aportes técnicos, es una historia de vidas, es una historia de amor, y es una historia de solidaridad internacional. También es cierto que es una historia de avances logrados gracias al aporte de trabajadores y jubilados organizados, que siempre estuvieron y a día de hoy siguen estando, apoyando y aportando. Desde el PCHNT, desde los distintos sindicatos que han adquirido equipamiento para el hospital, y que gracias a los mismos, hoy contamos con el equipamiento cosmológico más moderno de América Latina. El agradecimiento a NAPCO, que está continuamente en la tarea organizativa, haciendo posible que esta brigada llegue a todos los rincones del país. Hoy el país es hoy. Hoy ya casi no hay ciego por causas evitables. Hoy tratamos mucho antes, hacemos prevención, del hospital de ojos, es no solo un hospital moderno y equipado, con moderna tecnología para la asistencia, sino que es también un lugar de enseñanza y de investigación. Pero además desde hace, seguimos trabajando en el cambio de modelo, viendo las dificultades que plantea que los niños no lleguen a aprender por no ver bien. Fuimos promotores del programa de salud visual escolar, que se inició este año y ya lleva a pesquizados más de 2.500 niños. 150 de los cuales requirieron lentes, que también se están elaborando en este hospital de ojos. Finalmente... Finalmente, el reconocimiento a los otros organismos que participan en este proyecto, junto al sector salud, en especial al BIDES y al BPS. A todos y todas, sin lugar a dudas, conquistar espacios y derechos ha sido parte de una batalla que empezamos a ganar hace 10 años. La tarea es hoy seguir profundizando las mejoras, concretando los desafíos. ¡Feliz aniversario, querido Hospital de Ojo, José Martí! ¡Por muchísimos años más!